¡Bien, bien, bien! ¡Paz y bien! ¡Sigue! ¡Mira, mirando la bola, tu vacación! ¡Párate bien! ¡Bien, bien! ¡Paz y bien! ¡Apura, apura! ¡Pide, hijo, pide! ¡Ay, ay, ay! ¡Pide! ¡Tú puedes, hijo! ¡Pide! ¡Papi! ¡Ay, pide! ¡Sale, pide! ¡Ay! ¡Párate! ¡Métete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Métete! ¡Bien, bien, bien! ¡Métete! ¡Asegura, asegura! ¡Pato, Kimari! ¡Apura, pide! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Do te, miro, pide! ¡¡In, dos, seis, 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 seis! ¡Bien, bien,XT Jurassic Park! ¡Apura, dime,XT Jurassic Park! ¡Apura, dime,XT detection! ¡Pati Ribondo! ¡Pati! ¡Pato! ¡Vuela, buuela! ¡Pato! ¡Lompa! ¡Soy todo vos y Lompa! ¡Lompa! ¡Más! 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 ¡Vuela! ¡Más! 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 ¡Amén! ¡Más! 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 Los niños se confundieron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!